Gracias, señor presidente. Quería empezar mi intervención enviando un saludo y felicitando a la plataforma antifracking de las comarcas del norte de Castellón por el trabajo realizado que, como vemos, pronto va a dar sus frutos. Los está dando y va a seguir dándolos. Y también quería empezar la intervención enviando un saludo afectuoso y solidario a todos los profesionales que están sufriendo esta crisis, que no es una crisis, que es una estafa y, concretamente, a un grupo de profesionales que representan, de alguna forma, al resto de colectivos de la prensa que lo están pasando también muy mal y que en pocas horas nos demostraron que era posible tener una televisión pública de calidad y en valenciano y que lo que sobraba en la televisión valenciana eran ciento y pico directivos, no profesionales. Gracias por el trabajo realizado. Y, bien, Compromís, por supuesto, va a apoyar esta proposición de ley de Esquerra Unida. Ya presentamos una similar, más sencilla, hace un año y algo, que se sustanció en este pleno en el mes de marzo y, obviamente, fue rechazada por el rodillo del Partido Popular. También hubo una proposición de ley del Partido Socialista, en el mismo sentido que, de la misma forma, fue machacada por el rodillo del Partido Popular. Hoy tendremos dos debates sobre energía, este y luego otro sobre el sector eléctrico. La energía es lo que ha hecho a la humanidad evolucionar. El primer gran salto fue con la revolución industrial, cuando se empezaron a consumir combustibles fósiles, que nos han llevado a la situación a la que estamos. Hemos pasado a niveles de sobreexplotación, de no control de las emisiones, y nos ha llevado a un sobrecalentamiento del planeta que estamos sufriendo y que vamos a seguir sufriendo durante las próximas décadas. Y que hay que recordar que se debe al excesivo uso de combustibles fósiles. La energía que utilizamos, la fósil y la no fósil, viene del sol hasta hace nada. No podíamos utilizar directamente la energía del sol o la energía del aire, pero tenemos ya la tecnología. Las energías fósiles son cada vez más caras de extraer, son cada vez más contaminantes, como sabemos, y, sin embargo, las energías renovables son limpias, son inagotables y son el futuro. Pero el Partido Popular no apuesta por el futuro. El Partido Popular solo apuesta por el oligopolio de las energéticas y en contra del pueblo. Podríamos asegurar suministros energéticos, decía el señor Castejón, que era fundamental. Si la capacidad de producción de energía del Estado es el doble del consumo máximo realizado en los momentos de máximo consumo. O sea, no hace falta más energía. No tiene sentido seguir buscando energía fósil. Hay que apostar por las energías renovables y hay que apostar por el ahorro energético. Usted decía que se pueden hacer prospecciones con todas las garantías, como en el caso del Castor. Ahí había informes, se suponía que eran válidos y resulta que habían omitido la presencia de fallas. Hace nada hemos sabido que es verdad que también hay fallas debajo de las zonas donde se quieren instalar este tipo de pozos. Todos sabemos ya que no solamente la explotación, sino la prospección, los estudios previos ya implican la perforación de acuíferos. Por tanto, ya comportan todos los riesgos de la explotación. Y todos sabemos que esta explotación sería de muy pocos recursos por muy poco tiempo, pero que las hipotecas de futuro serían ya indeterminadas en el tiempo, porque una vez contaminado un acuífero es muy difícil regenerarlo. Se ha comentado ya el informe del Catedrático de Geodinámica Interna, o sea, el Catedrático experto en cómo funciona el interior de la Tierra, que dice Algunas de las fallas que limitan las fosas tectónicas de Catía, Alboca, Sertiris, San Mateus, Alçadell, Iacobes de Rimir Romá, Alcalá del Siber y Ameler son fallas activas y quedan parcialmente incluidas en el área correspondiente a los proyectos de investigación Arquímedes y Pitágoras. En general presentan longitudes entre 6 y 14 kilómetros y magnitudes sísmicas potenciales entre 5,9 y 6,4. Y tasas estimadas de movimiento entre, bueno, la sismicida anticipada por inyección de fluidos de fracturación hidráulica en el entorno de las fallas podría alcanzar magnitudes máximas en torno a 6 si se activase una falla completa. Activándose una pequeña fracción podrían producirse del torno de 5. Hay que recordar que la presión de inyección en la fractura hidráulica es tres veces superior a la que se hace en el castor. Y si el castor, el empezar a inyectar gas en el subsuelo supuso la producción de 500 sismos que afectaron a las comarcas del norte, imagínense lo que podría ser la fractura hidráulica. Está claro que la mayor parte de los municipios han hecho mociones, están en contra del fracking, la población está en contra del fracking. Y como bien hemos visto, hasta Dios está en contra del fracking, como ha enseñado mi compañera. Actuar en conciencia si no es por otros motivos. Muchas gracias.